Trece juicios políticos deberá revisar la nueva comisión de fiscalización, entre ellos está el del presidente Guillermo Lazo contra los vocales del CNE y del Consejo de la Judicatura. La comisión tiene previsto reunirse esta tarde. Apenas este domingo se conformaron las quince comisiones legislativas permanentes y el trabajo que les dejó pendiente la asamblea que fue disuelta ya los espera sobre la mesa. En el caso de la comisión de fiscalización, por ejemplo, que está presidida por la asambleísta correísta Pamela Aguirre, en fila por revisar y definir una hoja de ruta, tiene trece juicios políticos pendientes. El primero es en contra de cuatro vocales del CNE y un ex consejero. El pedido fue presentado por la supuesta falta de control en las elecciones de 2021 por dos ex legisladores de Pachacuti que ya no están en esta nueva asamblea. Aquí hay un vacío legal, dicen en esa mesa legislativa, porque los interpelantes ya no son asambleístas. La normativa no preveyó este tema, sin embargo, yo creo que el momento que hubo el tema de la muerte cruzada es un pare para contar con respecto al plazo de términos. La comisión debe revisar también tres pedidos de enjuiciamiento por las manifestaciones de junio de 2022. Uno más en contra del ex ministro de Agricultura, Bernardo Manzano, y también hay un pedido de juicio en contra del ex ministro de Transporte, Darío Herrera. Estos dos últimos se quedaron en la calificación del CAL y deben pasar a tratamiento en la comisión. Interpretar también jurídicamente, si prosiguen o prosiguen algunos juicios políticos, que los que interpelaron ya no son asambleístas, ya no volvieron a ser asambleístas. Entonces, necesita también cambiar a los ponentes para el juicio político. Pero hay más. Desde el 14 de marzo de 2023 está represado otro juicio político que asambleístas de Pachacuti presentaron en contra del ex ministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal, por el supuesto retiro del bono de desarrollo humano a grupos vulnerables. Y también otro juicio en contra de los vocales del Consejo de la Judicatura. Pensamos que desde los 13 juicios políticos necesitamos retomar algunos juicios políticos que están en el camino del debate. En el caso de juicio del presidente Guillermo Lazo, su enjuiciamiento llegó hasta el pleno, donde el jefe de Estado se defendió y el 17 de mayo decretó la muerte cruzada y la desolución de la asamblea. Por lo que si dicho proceso tendrá continuidad o no, dependerá de la misma asamblea.